Con la finalidad de fortalecer la lucha contra la criminalidad en el país, la Policía Nacional, a través de sus diferentes direcciones, implementan una serie de estrategias de seguridad. Y las estrategias que se hacen, se hacen planificadas con mucha anterioridad, de tal manera que cada dirección, desde el punto de vista a su función específica que tiene, está cumpliendo su trabajo, está cumpliendo sus estrategias, y lógicamente que sabemos que estamos en una situación crítica, en una situación emergente, con muchas limitantes por parte de la Policía Nacional, sin embargo, pues nosotros no vamos a ponernos a llorar, no nos vamos a cruzar de brazos, seguimos adelante haciendo nuestro trabajo. Se ha cambiado la estrategia de la Operación Libertad, con una integración de un Estado Mayor Policial Militar, donde se planifican las operaciones un día antes, se sientan ellos, y toman las decisiones de operaciones de allanamiento, saturaciones, de acuerdo a la información que se maneja, y esos son los resultados positivos que se han dado, además de la información detallada que hace la inteligencia de ellos para algunos operativos fuertes, y nosotros solo actuamos en el marco de segundo y tercer anillo. En el caso de la Policía de Tránsito, se ha dispuesto a la implementación de incrementar los operativos y trasladarlos a puntos estratégicos de las zonas más conflictivas del país. Hay un replanteamiento, la idea es mantener la mayor cantidad de personal en el tiempo que la población así lo requiere, estamos trabajando en esto de manera unidos todos los directores de la Policía, los niveles de supervisión han aumentado, y eso es lo que nos ha dejado como resultado reflejar una mayor efectividad. Las autoridades policiales enfatizan en la necesidad de que estas acciones vengan acompañadas de una mayor participación e involucramiento de la ciudadanía. Este candidato a diputado del Partido Demócrata Cristiano comparte la experiencia y buenos resultados que ha dejado un programa de seguridad comunitaria que se impulsa en algunas colonias de la capital. Lo que necesitamos nosotros es que no quedarlos callados, que denunciemos todas aquellas irregularidades que pasan en nuestros barrios y nuestras colonias y que iniciemos desde ahí con lo que son las juntas de vigilancia de nuestro barrio y nuestras colonias. En mi colonia lo implementamos, estamos organizados, los hemos estado dando protección entre nosotros mismos, lo que estamos haciendo es que los estamos turnando, pero vivimos ya en una comunidad que nosotros nos sentimos contentos, ya no estamos viviendo aquellas zozobras que vivíamos, que asaltaban hasta tres, cuatro veces al día. Estoy hablando de la colonia Lomas de Tiloarque y somos un ejemplo, somos un ejemplo porque eso lo pueden implementar en otros barrios, en otras colonias. El cambio de estas estrategias en seguridad reporta ya resultados positivos. Los resultados hablan, se ha hecho mucho, muchas capturas de bandas capturadas, de comisos de armas, de comisos de droga, entonces creo que se está haciendo un buen trabajo hasta este momento, con las dificultades que nosotros tenemos porque existe un compromiso por parte de la Policía Nacional. Con las imágenes de Javier López para Canal 6, Jessica Pavón. Javier López para Canal 6, Jessica Pavón.